No sé si has oído hablar algo de Pegasus, pero si te das cuenta seguro que te ha pasado ya que te han enviado algún mensaje de estos que viene con un enlace y que si pinchas se va a instalar algún malware o algún ransomware o algún spyware. Así que pues aprovechando esto, aprovechando este auge promovido por el spyware de Pegasus, esta empresa israelí que ha desarrollado este spyware que está espiando a los malos y a los buenos, bueno ya veremos si son buenos o no son buenos, pero vaya que se dedica a espiar todo lo habido y por haber, pues le he querido dedicar un episodio del podcast precisamente a esto. No solamente a contarte un poco lo que he averiguado acerca del spyware, el ransomware y el malware, sino también pues mostrarte cómo puedes averiguar si tu móvil Android está infectado por Pegasus. Lo cierto es que también lo podría contar o podría haberlo hecho también para iOS, pero como bien sabes no tengo iOS, no tengo ningún dispositivo iOS, con lo cual no he hecho nada de estas cosas con iOS. Solamente lo he probado con Android y la verdad es que ha funcionado muy bien, ha sido realmente muy sencillo, a pesar de que el podcast que estuve escuchando referente pues al tema este de Pegasus, hablaban de que era algo realmente complicado, que esto de averiguar si estaba infectado, pues había que meter unas complicadas líneas de terminal, que había que ser un verdadero experto. Bueno, tú sabes que en cuanto oigo esas palabras me falta tiempo para probarlo, para ver si se puede o no se puede y ver la dificultad y realmente es muy sencillo. Así que en el episodio de hoy te voy a contar cómo puedes averiguar si tu móvil está infectado por Pegasus y algunas que otras cosas más relativas a todo esto del malware, ransomware, spyware, troyanos y todo este tipo de cosas. Así que quédate conmigo y te voy a hablar un poco de análisis forense en busca de infecciones en Android. Soy Lorenzo y esto es Atareao.es. Este es el episodio número 303. Capicúa. Un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy in person, una base de datos o cualquier servicio que quieras montar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor, en cualquier ordenador. Cualquier ordenador es un servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, voy directo al turrón. Vamos a ver esto del análisis forense en tu móvil Android. Ya digo que en el iOS sea muy similar, pero no lo he hecho. Pero antes de nada lo que quiero aclararte es que aunque utilices este software que te voy a comentar de MVT implementado o desarrollado por Amnistía Internacional, y veas que en tu móvil Android o en tu móvil iOS, en el caso que lo hagas con iOS, no tienes ningún spyware o no detecta ningún troyano o ningún malware ni nada de esto, no quiere decir que no lo tengas. Lo único que quiere decir es que con este software en concreto, con este software de análisis forense, no lo has encontrado. Pero, ¿qué puede estar? ¿Qué puede tener otro tipo? Pues también puede ser. Bueno, dicho esto, dicho y contada esta excepción, primero y antes de nada te quiero hablar un poco sobre las distintas amenazas que se ciernen sobre tu móvil. Y es que seguro que en estos últimos meses, seguro que en este último año has recibido seguro algún mensaje, algún SMS donde te decía pues esto de te están esperando, te estamos esperando para entregarte un paquete, descárgate esta aplicación y la pruebas y verás dónde está tu paquete, este paquete que te estás esperando y tal y cual. Bueno, ya sabes que eso en concreto lo único que es, es un bonito, una bonita aplicación de spyware que se va a instalar en tu equipo y va en tu móvil Android en este caso y se va a dedicar única y exclusivamente a monitorizar todo lo que haces, absolutamente todo y no solamente esto, sino que también se dedicará a enviarle bonitos mensajes a los demás para, pues eso, para difundir la palabra, para conseguir que este spyware se instale allá donde vaya. Bueno, ¿qué tipos de amenazas, qué tipos de, como te digo, qué tipos de ataques nos vemos o nos podemos encontrar actualmente? Que seguro que en el futuro evolucionan. Esto es como los típicos trucos que se hacían antes para engañarte, pues esto es un poco más moderno en el siglo XXI y con alguna que otra técnica adicional. Así que voy al grano. Las amenazas. La primera es el malware bancario, que básicamente es un ataque cuyo objetivo es el de robar tus credenciales, tus credenciales bancarias, es decir, básicamente tu usuario y contraseña. Y ahora te estarás preguntando, bueno, pero ¿cómo llega ese malware bancario a mi móvil? Pues básicamente, como te he contado un poquito antes, a través de un SMS, un mensaje de WhatsApp o cualquier otro cliente de mensajería, un correo electrónico, una red social o también desde aplicaciones maliciosas. Vaya, básicamente de alguna aplicación que te instales fuera de las tiendas oficiales. En fin, que al final el problema eres tú. Vaya, es un error de capa 8. Seguro, seguro que el problema lo vas a introducir tú porque es que es inevitable. Te mandan un mensaje de un SMS que te dicen que tienes esperándote más de 100.000 millones de euros esperando para que hagas clic en ese enlace y vayas directamente al banco a, pues, a descargarte una aplicación o simplemente que les digas el número de cuenta para que te lo ingresen. Entonces tú vas allí y, evidentemente, aquí nadie da duros a cuatro pesetas. Te han metido, vaya, tan engañado. Así que de hacer enlaces, de hacer clic en enlaces, ni se te ocurra. La siguiente de las amenazas a la que te puedes encontrar es el ransomware. Vaya, el ransomware actualmente está dividido en dos grandes bloques. Por uno son los criptográficos y por otro los bloqueadores. Los criptográficos lo único que hacen es, bueno, lo único que ya ves lo único que es, pero lo que se dedican es a encriptarte, a cifrarte todo tu móvil, todo tu móvil o todo tu ordenador. Básicamente, o por lo menos hoy por hoy, están más enfocados al mundo del ordenador. Y que es lo que, esto ya lo he oído en más de una ocasión, lo que hacen es, te cifran todo el contenido y tú no puedes acceder a él. ¿Y cómo puedes acceder a él? Pues pagando. Te piden un rescate, te piden un rescate ya sea en bitcoins o cualquier otra moneda de curso legal, en pequeños billetes de estos sin marcar, como dicen en las películas. Y una vez les haces el integro del dinero que te solicitan, pues ellos te desbloquean o no. Eso ya veremos. Y luego, el otro gran bloque de ataques clasificados dentro del ransomware es los que se conocen como de bloqueadores. Los bloqueadores. Como te digo, hay criptográficos, que son los que te acabo de contar, y los bloqueadores. ¿Y qué hacen los bloqueadores? Pues bueno, básicamente los bloqueadores lo que hacen es impedirte el acceso a tu móvil. No puedes hacer nada con tu móvil. Básicamente estás bastante jodido, hablando mal y pronto. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Algún ransomware tristemente famoso es el WanaLocker, el DobleLocker, DoubleLocker, que cifra los datos de usuario y además te cambia el PIN. El LickerLocker, que te amenaza con compartir todos los datos que tengas en tu móvil. Fotografías, datos personales, historial de navegación, y todo eso lo comparte con tus contactos de tu móvil. Esto también me lo he encontrado en un correo electrónico que me enviaron diciéndome que había estado visitando páginas de dudosa legalidad y que si no, vaya, que si no les pagaba, que al final lo que iba a hacer es compartir esas visitas con todos los contactos que se encontraban en el correo electrónico. Es un detalle porque me lo enviaron a una cuenta de correo electrónico donde no tengo ningún contacto, con lo cual se lo iban a enviar a Panete. Bueno, dicho esto, otro, te he hablado del malware bancario, el ransomware, y ahora toca el spyware, que básicamente es donde viene a meterse este Pegasus. Básicamente el spyware es un tipo de malware que lo que hace es instalarse en tu móvil o en tu ordenador y se encarga de monitorizar absolutamente todo, 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 todo lo que haces. Vaya, ¿dónde vas? ¿Qué es lo que fotografías? ¿Lo que hablas? ¿Lo que escuchas? Bueno, hay de todo tipo de spyware. Habrá spyware que hagan más cosas y otras que hagan menos cosas. Pero vaya, básicamente ya has visto, se trata de intentar o de buscar monitorizar todo aquello que haces. Un ejemplo de esto es Flubot, aunque popularmente se conoce como la estafa de FedEx. El funcionamiento es muy sencillo. Te llega un SMS, esto ya lo he contado anteriormente, a tu nombre. Además es que están súper personalizados porque llega tu nombre. Y esto llega tu nombre por lo que explicaré más adelante. Diciendo que te van a entregar un paquete y que para gestionar la entrega lo que tienes que hacer es descargar una aplicación e instalarla en tu móvil. Una vez instalada la aplicación lo que hace es registrar todo lo que haces. Y no solamente esto, sino lo que además hace es infectar a todas las personas que tengas en tus contactos. Y es justo en esta infección, cuando infecta a todos tus contactos, lo que hace es mandarles un SMS a cada uno de tus contactos diciéndole exactamente lo mismo. Claro, de ahí saca el nombre. Por eso todos los mensajes están personalizados. Claro, cuando recibes un mensaje diciéndote, hombre Lorenzo, te estamos esperando con un paquete que contiene un fajo de billetes de 500 euros prácticamente de 25 centímetros de grosor. Hombre, pues esto hay que... esto es necesario, esto es necesario. Así es. Esto es básicamente lo que es el spyware. Y entre esto del spyware, como te digo, está Pegasus, que te contaré un poco más sobre Pegasus más adelante. Luego, otro tipo de troyanos, y este ya te he contado... bueno, no, de este no te he hablado, que son los troyanos de SMS y MMS. Estos troyanos lo que hacen es, básicamente, se instalan en tu ordenador o en tu móvil, básicamente en tu móvil, y se dedican a enviar mensajes a números de pago, a números... vaya, que cada vez que envías un mensaje a estos, pues te cobran. No solamente esto, sino que además es capaz de suscribirse a determinados servicios que pueden ser relativamente caros, hasta 30 euros al mes. O sea que es una gracia. Te puede costar un ojo de la cara y parte del otro. Llegados a este punto, ¿cómo puedes protegerte de estas amenazas? Pues básicamente, lo primero y principal, pues no confiar absolutamente en nada de lo que te llega. Ningún enlace. Ningún enlace. A las malas, si tienes un ordenador con Linux y te envían un enlace de estos, pues te lo descargas en el ordenador y miras a ver que... ¿cómo se llama? El enlace este, hacia dónde va... vaya, lo investigas un poco, que tampoco te va a pasar nada por el tema de investigación. En tu ordenador es muy complicado, en tu ordenador Linux, por supuesto, es muy complicado que este tipo de cosas prosperen. Pero vaya, si no, a las malas es, olvídate del mensaje y hala. Siguiente. Instala aplicaciones solamente de las tiendas oficiales, en este caso de la Google Play Store y no te instales cosas de otro sitio. ¿Por qué? Pues ya sabes por qué. Esto está claro. Los permisos. Tienes que dar los permisos mínimos posibles. No te calientes la cabeza. No des más permisos de los necesarios. Es más, existe ahora actualmente la opción de que solamente tenga permiso mientras utilices la aplicación y si no, no tiene permiso. Por ejemplo, para acceder a... ¿cómo se llama? Para acceder al contenido de tu móvil, tú le puedes decir, mientras yo esté utilizando la aplicación, sí que puedes tener acceso al contenido, pero si no, no tienes acceso. Vale, pues esto es una ventaja. Y por supuesto, lo que te acabo de decir, no hagas clic en ningún enlace. Al final, el error más común es el de capa 8. Es decir, tú. Tú eres el error más común, el que comete los errores con más facilidad. Somos fáciles de engañar. Ese fajo de 500 euros de 25 centímetros de espesor no puedes evitarlo. ¿Cómo puedes sospechar si tu móvil está infectado? Bueno, pues las cosas más o menos son, pues porque el móvil va más lento de lo habitual, porque tienes anuncios y pop-ups que antes no tenías, porque aparecen barras de herramientas que antes no existían, la batería se gasta más rápidamente de lo habitual. Quiero decir, como bien sabes, el móvil, conforme va pasando los años y el ordenador también, se va degradando. De manera que del primer día que lo compraste a dos o tres años después, notas de una manera clara que el ordenador o el móvil tiene menos duración de batería. Esto es una cosa. Y otra cosa es lo que te digo, es que de un día para otro digas, ostras, ayer la batería me duraba todo el día y hoy me dura tres cuartos del día o me dura medio día. Bueno, pues aquí es algo que tienes. O bien algo que has instalado recientemente o algo que se ha instalado que tú no querías. Otra cuestión es que tengas aplicaciones que no has instalado, que no sepas ni de dónde vienen ni de dónde van. Por supuesto, que tengas un mayor consumo de datos. Ahora, actualmente esto es un problema porque muchos ya tenemos, ¿cómo se llama esto? Planes ilimitados de datos, con lo cual ya no te fijas. Yo por lo menos no me fijo en los datos que consumo. Con lo cual, si no te fijas en los datos que consumes, es muy complicado saber si estás haciendo un consumo exagerado de datos. Por ejemplo, en el caso de los SMS sí que me fijo porque yo prácticamente SMS envío los justitos. Además, existe una opción para instalar software que no se encuentra, del que no se encuentra en la Google Play Store. Esta configuración, por defecto, está deshabilitada. Si la habilitas, tú conscientemente, bueno, pues está claro, ya sabes lo que estás haciendo. Pero si te encuentras que se ha habilitado sin tu permiso, sospecha. Pero sospecha mucho. Y no solo esto. Además, puedes ver que aplicaciones tienen permisos para instalar otras aplicaciones. Si encuentras alguna aplicación que tiene permisos para instalar otras aplicaciones, pues ya tienes que sospechar, sobre todo si no la has instalado. ¿Cómo eliminar el spyware? Bueno, yo lo primero es intentar eliminarlo por ti mismo. Y para eliminarlo tienes una posibilidad bastante sencilla que es la de iniciar el teléfono en modo seguro y sin conexión. Y a partir de ahí desinstalar todo lo que sea sospechoso. Por supuesto que si tienes el teléfono ruteado, lo primero que tienes que hacer es volver el enrutado a su configuración original, a la configuración de fábrica, para evitar precisamente, porque hay mucho spyware que lo que aprovecha es precisamente este ruteado para hacer sus maravillas. Y luego, en el caso más fastidiado que tengas, en el caso de que lo que te he contado anteriormente no haya funcionado, pues la solución es restablecer el móvil a la configuración de fábrica. Sí, esto es una verdadera faena, pero probablemente sea la única solución que tengas. Y bueno, a las últimas, a las últimas, pues no sé, ya se lo llevas a alguien y que te lo arreglen. Dicho, vaya, es que otras cosas no podrán ser. Sobre Pegasus, bueno, pues decirte que Pegasus y todo este follón que se ha montado últimamente con Pegasus, pues es algo que no es reciente. Yo, por lo que oí el otro día, estaban hablando que desde el 2014 o 2015 que este spyware ya va andando por ahí. Se trata de un software desarrollado por una empresa israelí y cuyo objetivo es el de investigar o el de espiar precisamente a empresas o a personas pues con actividades dudosas. Bueno, básicamente a terroristas, criminales, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que una cosa es que tú vendas esto para espiar a este, a un criminal o a un terrorista y que luego pues termines espiando a cualquier otro. Porque una vez tienes la herramienta es muy complicado, es muy difícil meterte como abogado defensor. Vaya, yo lo veo muy difícil. Yo creo que esto tiene que estar muy regulado y aún estando muy regulado es muy complicado, muy complicado. ¿Qué es lo que hace este spyware? Pues básicamente, ¿o cómo se instala en tu móvil? Pues a través de vulnerabilidades, a través de todo tipo de vulnerabilidades. Por eso he comentado al principio del podcast que es muy importante que tengas tu móvil actualizado a la última versión, con todas las actualizaciones más recientes. Porque cualquier vulnerabilidad que se conozca se va parcheando. Claro, ¿qué sucede? Que hay vulnerabilidades que no se conocen, que son, que están ocultas, que nadie las han denunciado. Y esto es de lo que se aprovechan prácticamente cualquier, ¿cómo diría yo?, cibercriminal. Yo creo que esa es la palabra más adecuada. Bueno, dicho esto, como te digo, aprovecha vulnerabilidades tanto de WhatsApp como de eMessage, como otros, incluso por supuesto las vulnerabilidades propias del sistema operativo, ya sea de iOS como de Android. Porque aquí no hay ninguno que se libre de nada. Cualquiera de los dos es susceptible de, vaya, de recibir este spyware, de que se instale en tu móvil. Quien diga que cualquiera de estos dos móviles, que uno de los dos, uno de estos dos sistemas operativos, es más seguro que el otro, está totalmente equivocado. No hay ninguno más seguro que el otro. Los dos son igualmente vulnerables. Dicho esto, una vez he infectado tu móvil con Pegasus, ¿qué es lo que puede hacer Pegasus? Pues como te puedes imaginar, es monitorizar exactamente todo, 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 absolutamente todo lo que haces. No solamente monitoriza todo lo que haces, sino que además es capaz de poner en marcha la cámara de vídeo, poner en marcha la grabación de sonido. En fin, que puede hacer prácticamente todo lo que te puedas imaginar. Se apropia completamente de tu móvil. Supongo que esto variará en función de versiones del sistema operativo, en función del sistema operativo en sí, pero me imagino que sea capaz de hacer absolutamente todo. Y como te digo, pues es una herramienta muy, muy, muy peligrosa. Así que, ¿cómo podemos saber si tenemos instalado este Pegasus en tu móvil? Pues es muy sencillo. Es mucho más sencillo de lo que te puedas imaginar. Al final, la gente de Amnistía Internacional ha liberado una herramienta muy sencilla llamada Mobile Verification Toolkit, MVT, que está disponible en un repositorio en GitHub, con lo cual la puedes instalar fácilmente, pero no solamente la puedes instalar fácilmente desde GitHub, sino que además está ya como un paquete de Python, con lo cual con PIP simplemente la podrías instalar. En las notas del podcast te dejo el proceso que he seguido yo para primero instalarla y luego para comprobar y para hacer, bueno, las distintas operaciones y comprobaciones para verificar que mi móvil no está infectado por este spyware, por Pegasus. Lo cual no quiere decir que no esté infectado por cualquier otro spyware, como te he dicho anteriormente, pero bueno, estos son pequeños detalles. Como te digo, hay que hacer pequeñas cositas, no es nada complicado. Yo lo he instalado como usuario normal, sin derechos de administrador. Aparte de esto, bueno, compruebas que no hay ningún tipo de vulnerabilidad, luego compruebas las aplicaciones que tienes instaladas y le pasas todas las comprobaciones o los chequeos, las verificaciones que quieres realizar sobre estas aplicaciones. Decirte que es importante que tengas en cuenta que vas a descargar todas las aplicaciones, todas las aplicaciones que tienes instaladas en tu móvil, las vas a descargar directamente en el ordenador, con lo cual necesitas espacio. A mí me ha ocupado como 5 gigas tener todas las aplicaciones descargadas en el móvil, en el móvil, en el ordenador, perdona. Aparte de esto, ¿qué otra cosa o qué otra comprobación puedes realizar? Pues también puedes comprobar los SMS. Esto es un poco lo que te venía diciendo, una posibilidad que te infecte cualquier spyware o malware que te infecte el móvil es a través de algún enlace de estos que vienen a un SMS. Bueno, pues con este software, con MVT, lo puedes comprobar todos esos enlaces. No solamente estos, sino que además te los vas a descargar en tu ordenador y puedes verificar cada uno qué tipo de enlaces, porque lo que hace es descargarte todos los SMS que tienen algún enlace. Puedes revisar todos esos enlaces y verificar si hay alguno que te parezca sospechoso, lo cual no quiere decir nada. Decirte que además de MVT, este software, también necesitas tener el runtime de Java y creo recordar que ya no te hace falta, bueno, sí, también te hace falta un software adicional, un software adicional que te indico cómo lo tienes que descargar y luego un tipo de información que viene en formato JSON que también te da información sobre qué comprobaciones tiene que hacer. Yo, ya te digo, yo me he pasado todos los test, he estado revisándolo y a mí no me ha salido nada, lo cual, como te digo, no quiero decir nada. Y he comprobado los SMS, como tengo poquitos, los he revisado todos y tampoco he visto nada del otro mundo. Decirte que esto es una de las cosas que me ha llamado la atención, que en el caso de Android puedes hacer menos verificaciones que en el caso de iOS. En el caso de iOS, pues puedes hacer muchas más cosas, puedes realizar más chequeos, lo cual, como de costumbre, me llama mucho la atención que en uno se pueden hacer menos cosas que en el otro, lo cual quiere decir, evidentemente, que uno, utilizando esto, es más vulnerable que el otro. Yo ahí lo dejo, ahí lo dejo, es una reflexión, es una reflexión que lanzo al aire. En fin, como te digo, estoy completamente libre, por lo menos con este chequeo de este spyware. Bueno, por ahora, por ahora. Y poco más, esto es lo que te quería contar, un poco de spyware, malware y estas cosas tan interesantes y tan entretenidas. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y, si puedes, te agradecería una valoración, ya sea en iVoox o en Apple Podcasts o en ambos, pues para dar a conocer y difundir este podcast y que llegue a más gente y más gente pueda disfrutar del mismo, más gente pueda conocer el sabor de Linux al máximo. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes descubrir, disfrutar y maravillarte de una amplísima oferta de podcast. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser, con Linux y vigilando esto del spyware mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.